5 de octubre, miércoles. Celebramos hoy las temporas de acción de gracias y de petición. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, démosle gracias por sus beneficios. Venid, adoremos al Señor, démosle gracias por sus beneficios. Venid, aclaremos al Señor, demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros un pueblo en rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masa en el desierto. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, démosle gracias por sus beneficios. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Señor, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre. Oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacobo, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarar a tus impruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor, no hay otro fútbol fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán solo el Señor, tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Del libro del Eclesiástico. Bendecida al Dios del Universo, que ha hecho maravillas en la tierra, que cría al hombre desde el vientre materno y lo forma a su voluntad. Él os conceda un corazón sabio y que reine la paz entre vosotros, en Israel, por los siglos de los siglos. Que su misericordia sea fiel con nosotros y en nuestros días nos rescate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nuestro, te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Dios nuestro, te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nuestro, te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Del libro del profeta Joel. Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepiente y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la alivación para el Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad el ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el adrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan. Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a lo propio, no la dominen los gentiles, no se diga entre las naciones, ¿dónde está su Dios? El Señor tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Entonces el Señor respondió a su pueblo diciendo, Mirad, os envío el trigo y el vino y el aceite, hasta saciaros, y no os entregaré más a lo propio de las gentes. No temas, suelo, alégrate y regocíjate, porque el Señor hace cosas grandes. No temáis, animales del campo, germinarán las estepas, los árboles darán fruto, la vid y la higuera, su riqueza. Hijos de Sion, alegraos, gozaos en el Señor, vuestro Dios, que os dará la lluvia temprana en su sazón, hará descender como antaño las lluvias tempranas y tardías. Las heras se llenarán de trigo, rebosarán los lagares de vino y aceite. Comeréis hasta hartaros y alabaréis en nombre del Señor, Dios vuestro, porque hizo milagros en vuestro favor y mi pueblo no será confundido. Sabréis que yo estoy en medio de Israel, el Señor vuestro Dios, el único, y mi pueblo no será confundido jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Hará descender como antaño las lluvias tempranas y tardías, porque es compasivo y misericordioso. De la carta de San Clemente I Papa a los Corintios. En la oración y en las súplicas pediremos al artífice de todas las cosas que guarde en todo el mundo el número contado de sus elegidos, por medio de su Hijo amado Jesucristo. En Él nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de su gloria. Nos llamaste para que nosotros esperáramos siempre, Señor, en tu nombre, pues Él es el principio de toda criatura. Tú abriste los ojos de nuestro corazón para que reconocieran a ti, el Sol Altísimo en lo más alto de los cielos, el Santo que habita entre los santos, a ti que abates la altivez de los soberbios, que deshaces los planes de las naciones, que levantas a los humildes y abates a los orgullosos, a ti que enriqueces y empobreces, a ti que das la muerte y devuelves la vida. Tú eres el único bienhechor de los espíritus y Dios de toda carne, que penetras con tu mirada a los abismos y escrutas las obras de los hombres. Tú eres ayuda para los que están en peligro, salvador de los desesperados, criador y guardián de todo espíritu. Tú multiplicas los pueblos sobre la tierra y de entre ellos escoges a los que te aman, por Jesucristo, tu siervo amado, por quien nos enseñas, nos santificas y nos honras. Te rogamos, Señor, que seas nuestra ayuda y nuestra protección. Salva a los oprimidos, compadécete de los humildes, levanta a los caídos, muestra tu bondad a los necesitados, da la salud a los enfermos, concede la conversión a los que han abandonado a tu pueblo, da alimento a los hambrientos, liberta a los prisioneros, endereza a los que se doblan, afianza a los que desfallecen. Que todos los pueblos te reconozcan a ti, único Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, y vean en nosotros tu pueblo y las ovejas de tu rebaño. Por tus obras has manifestado el orden eterno del mundo, Señor creador del universo. Tú permaneces inmutable a través de todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable en tu fuerza y magnificencia, sabio en la creación, providente en sustentar lo creado, bueno en tus dones visibles, y fiel en los que confían en ti, el único misericordioso y compasivo. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras negligencias. No tengas en cuenta los pecados de tus siervos y de tus siervas. Antes, purifícanos con el baño de tu verdad y endereza nuestros pasos por la senda de la santidad de corazón, a fin de que obremos siempre lo que es bueno y agradable ante tus ojos y ante los ojos de los que nos gobiernan. Sí, oh Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros y concédenos todo bien en la paz. Protégenos con tu mano poderosa, líbranos con tu brazo excelso de todo mal y de cuantos nos aborrecen sin motivo. Danos, Señor, la paz y la concordia a nosotros y a cuantos habitan en la tierra, como la diste en otro tiempo a nuestros padres cuando te invocaban piadosamente con confianza y rectitud de corazón. De la carta de San Clemente I Papa a los Corintios A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quedé yo defraudado. No te acuerdes, Señor, de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia. Dios mío, en ti confío, no quedé yo defraudado. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se lo piden? Palabra del Señor Bien, pues en este día, la Iglesia lo dedica como un especial a darle gracias a Dios y a pedirle, a darle gracias a Dios para que seamos conscientes de que todo lo ha creado Dios para nuestro servicio. De hecho, el Papa Francisco nos dice esto. Es bueno recordar los principios de la teología de la creación y que están expuestos en la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Todo pertenece a Dios, que lo ha entregado a la humanidad. No para destruirlo, sino para gozarlo equitativamente, solidariamente, todos los seres humanos. Pues eso es, es una conciencia de creer lo que es. Y es que la creación entera es un regalo que Dios nos ha dado para disfrutarla, para cuidarla. Y también es hoy un día dedicado, pues eso, a darnos cuenta de que no somos dioses, que todo lo necesitamos. Por tanto, si todo lo necesitamos, y yo no soy Dios, no soy autónomo, todo depende de que se lo pidamos al Señor. Por eso en el Evangelio nos dice esto, ¿no? Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, etc. Por eso es todo un itinerario, ¿no? Este Evangelio de pedir, buscar, llamad. La pregunta sería, ¿y qué es lo que debemos buscar y pedir? ¿Qué es lo que hallaremos cuando pidamos todas esas cosas? Pues no hay otra respuesta, ¿no? Es el reino de Dios que decimos el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, decimos. Porque todo lo demás, nos dirá el Evangelista San Mateo, se nos dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. El reino que se nos abrirá, pues eso, una nueva creación. Vivir la vida como una nueva creación. Donde Dios, dice también San Pablo de los Corintios, donde Dios es todo y en todas las cosas. Ese es el reino de Dios. Dios está en todo, todo para nuestro bien. Y está en toda la creación. Vivir así, pedir, para poder vivir así, es un anticipo de lo que decimos, repito, el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Que el Señor nos conceda hoy, en este día, darnos cuenta de que todo lo que tenemos es pura gracia y sabernos necesitados siempre de Dios. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados Demos gracias a Dios que nos ha colmado de sus beneficios y pidiéndole que continúe haciendo prósperas las obras de nuestras manos, digámosle Escúchanos, Señor Concédenos, Señor, reemprender con ánimo nuestras tareas para que llegados al fin de nuestros trabajos podamos darte gracias nuevamente Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el año sintamos como tu mano nos protege Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y nos asista a nuestros trabajos durante todo el año Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras a fin de que este año obremos según te es grato Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa Te pedimos por la paz, Señor Muy en especial en Ucrania Te pedimos por toda la Iglesia Muy en especial en Nicaragua donde está siendo, pues eso, impedida para que ejerza su ministerio, su misión también por la Iglesia sobre todo en Alemania Ayúdale, Señor a no apartarse del Espíritu que has recibido de parte de Dios Y también te pedimos por la paz en general Concédenos, Señor, vivir así en la paz que proviene de ti Y nosotros concluimos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Padre de bondad Que con amor y sabiduría Quisiste someter la tierra al dominio del hombre Para que de ella sacara su sustento Y en ella contemplara tu grandeza y tu providencia Te damos gracias por los dones que de ti hemos recibido Y te pedimos Nos concedas emplearlos en alabanza tuya Y en el bien de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que Dios nos conceda hoy Una actitud de vivir siempre agradecido Y de vernos tan pequeños Que no podamos vivir Sin saber Que la vida depende de Dios Y que estamos llamados A pedirla cada día Buen día Y en el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Al despertar Me saciaré de tu semblante Señor Al despertar Me saciaré de tu semblante Señor Gracias a Dios